El zoológico de Chester anunció esta semana el nacimiento de un chimpancé occidental. En ese video difundido por el zoo se le puede ver junto a su mamá, C.C. El bebé, que aún no tiene nombre, nació el 9 de diciembre y se encuentra bien. Además de su madre, ha conocido a otros 22 miembros de su familia. Se espera que reciba el nombre de un músico famoso, como se acostumbra entre los ecologistas, para llamar la atención sobre las especies en peligro de extinción. Los chimpancés occidentales son la primera subespecie de chimpancés que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye en la lista de simios en peligro crítico. Solo quedan unos 18.000 chimpancés occidentales en África y en Gabón, Uganda y Nigeria se está trabajando para evitar su extinción. Todavía quedan algunos desde Senegal hasta Ghana, en África Occidental, pero se han extinguido en Benin, Burkina Faso y Togo. Los chimpancés, uno de los animales más inteligentes del planeta, comparten el 98% de su composición genética con los humanos. Almar García, Associated Press.